Bueno, según lo que hemos hablado, no sé si recuerdan, en el esquema que había planteado la doctora, hablando sobre lo que consideraba y que fue el más visto y que fue considerado como realmente de muchísimo interés, el punto uno era el control metabólico y el punto diez era la educación. Era con mayúscula, ella insistió que la educación era básica en un paciente con diabetes, rápida, frecuente y repetida. La falta de conocimiento es considerada la mayor causa de no adherencia del paciente a la guía del tratamiento y a la mala evolución visual. ¿Sí? Quiero hacer una pequeña aclaración. Me aclararon que el decreto de salud pública permite, en lugar de diez, doce minutos... ¿Eh? Porque todavía no lo aceptaron. Ah, sí, sí. Correcto. Cinco por hora. Por eso, son doce minutos. No digo si tiene valor o diferencia diez o doce. Personalmente creo que no tiene, pero no importa. Seguimos. Educación. En el año 2003, en el congreso que se hizo en Los Ángeles de la academia, hubo un curso, me acuerdo que estuvimos con el doctor Miguel Martínez, en el que el tema era nuevas técnicas para el screening y prevención de la retinopatía diabética. Estaban los de la Joling, todos esos number one que estaban por ahí. Bien. Al final, el planteo era que esas nuevas técnicas, que es la telemedicina, no era aplicable, y mucho menos es aplicable en nuestro país, que geográficamente no se necesita. Cuando se terminó, hubo una pregunta. Y entonces, a todos los number one, ¿cuál es la base de la prevención? ¿Qué hacemos? Porque al paciente con diabetes no la vamos a curar, podemos prevenir y nada más. Y la respuesta fue la relación médico-paciente. O sea que por mejores mecanismos de screening, por más que podamos juntar a los pacientes, siempre termina en un embudo, en el momento que el paciente se sienta con nosotros. Y en esa base de prevención, la médico-paciente, nosotros somos los que dirigimos, somos los que le vamos a decir al paciente qué es lo que tiene o no que hacer. Y ahí es donde aparecen aquellos tres puntitos que habíamos visto. O sea, no tenemos conocimientos, no son los talmólogos, endocrinólogos, no tenemos el instrumental necesario o no disponemos del tiempo para explicarle. Yo tengo reuniones con padres de pacientes con diabetes por motivos obvios, y a una madre, cuando le dijo, un niño, cuando le dijo, ¿me podría explicar lo que me va a pasar a mi hijo? ¿Qué hacemos? La respuesta fue, señora, si me llevó años estudiar esto, ¿cómo se lo voy a explicar ahora? Y así se llevan a situaciones en las que el paciente entra y se va con todo lo que ya vimos. ¿Qué hago personalmente cuando el paciente llega al CETAO para tratamiento con rayo láser? O cuando el paciente va a la consulta. Lo primero que hago es preguntarles cómo se hace el control. Fue lo que dijo la doctora Zung en el primer punto. Esa primera visita, hablarlo. Y cómo se hace el control, está dado por la hemoglobina glucosilada. No tenemos otra. Si el paciente a nosotros nos dice, ya sé, ya voy a tener una cuestión acá que dice hemoglobina glucosilada, no importa. Si el paciente a nosotros nos dice, no tengo idea qué es, o la familia que está allí tampoco lo sabe, ese paciente no se le está haciendo la más mínima educación. O sea, que lo más importante no se le está haciendo. Tendremos rayos láser maravillosos que marcan, que no marcan, inyectables, bla, 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 bla. Ese paciente en esas condiciones marcha. Y si no se le está haciendo El segundo punto es mostrarle, es el segundo punto que hablaba esta doctora Sum, una angiografía, si es que la tiene hecha. Y hablar, les repito que acá este tema en el Congreso Este de Tokio, un médico que también insistía en esto. Mostrarle la angiografía y explicarle en base a lo que ya vimos, la gravedad de las lesiones. Usted tiene esto y va a terminar en 6 o 7 años, puede terminar ciego. Y se terminó. Y es el planteo que hay que hacerle al paciente. El segundo punto, el tercero, es el control metabólico, que es fundamental, pero el manejo con el endocrinólogo. Se sabe que las retinopatías proliferantes y las retinopatías severas tratadas con insulina disminuyen en un 30% las lesiones que presenta el paciente. Eso sí, si el que lo maneja es un médico de medicina general, como 2 por 3 se ve en el interior y acá también. Si además, el manejo de la insulina en un paciente es muy complejo, es mucho más fácil darle una pastillita y empezar a ver si la hipoglicemia, bla, 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 bla. Aquí, es lo que yo les dije al principio, es la educación del médico, no solo de nosotros. Y eso lleva en las cartas que yo les mando, por favor, a respuestas de endocrinólogos, pero no importa, porque en esto se está jugando el partido del paciente. Se llega un momento en el que las complicaciones o los problemas llevan a que aparezcan estos tratamientos que acabamos de ver ahora. O sea, lo interrogamos por la hemoglobina, si tiene un control, esto nos obliga al paciente a recibir educación y a nosotros explicarle, no sé el tiempo que nos lleva, evidentemente unos minutos más que la consulta, y ahí viene el tema. Si nosotros comenzamos con medicación antiangiogénica, pero si el paciente sigue con la hemoglobina alta, se van a mantener las complicaciones y eso lleva a múltiples inyecciones. En el trabajo este que he presentado, que habló Adrián, y que acaba de hablar Ricardo y me parece que Diego también, ese habla con ese esquema, si es mejor la inyectable o la inyectable más hacer láser enseguida o después, la hemoglobina glucosilada está nombrada en el comienzo como examen de base. Nunca más, miren que lo leí y lo leí, se habla si en esos dos años el paciente tenía un control metabólico correcto o no, nunca más. Cuando se presentó el el Lucentis, fue allá en Rarabi, ¿no fue? Sí, que lo presentó Martín, que fue un médico argentino, uno bajito, yo no me acuerdo el nombre, no sé si ustedes estuvieron. Era a las nueve y pico de la noche, frío, espantoso y todos con hambre. Si en ese momento se me ocurría hacer la pregunta esa, que después se le hice a él personal, me echaban. Entonces, cuando terminó, fui a hablar con él, con el médico y le dije, ¿qué control metabólico le hicieron a estos pacientes? Me dijo, se le hizo un control metabólico de base, él integró uno de los 45 lugares y le dijo, pero ¿qué ocurre si la hemoglobina baja? ¿Qué ocurre con el paciente si ve un poco más y sigue, bueno, y sigue la glicemia actuando por otros sectores? Bueno, dice, eso es uno de los grandes puntos para discutir. Entonces, si se, perdón, miren que yo no estoy criticando, estoy simplemente haciendo planteos objetivos. Ya vimos que con solo mejorar la hemoglobina mejoran las complicaciones. ¿Qué ocurre si al paciente se le ocurre mejorar? Pero no se olviden que no se toma la mejoría de la visión porque baje, ya lo vimos. Puede bajar que la mayoría, muchos de los trabajos presentan el edema es por las lesiones que tiene el paciente. Entonces, si mejora la agudeza visual y continúan sin control metabólico correcto, porque ahora ve mejor, la hipoglicemia sigue actuando en el resto de los tejidos. o sea que podemos tenerlo uno, dos, tres años, no sé cuántos, pero si el paciente no tiene un control metabólico. Además, ocurrió otra cosa. El paciente con diabetes se enloquece y consulta cuando hay dos problemas. Uno, cuando deja de ver. Segundo, cuando tiene una disfunción sexual. Son los dos, las dos consultas que lo llevan a intentar hacer algo bajo control. Gran problema es si el paciente mejora, se sigue controlando o no, o muchos no se controlan. Eso fue lo que me dijo este médico. El control posterior no se hizo. Las insicciones se exponen a varias alteraciones secundarias. Ya lo estuvo conversando Ricardo. Crean falsas expectativas. Eso lo vamos a ver ahora enseguida. Tienen un costo importante, lo han comentado. Apocamnosis era cuando se inyectaba un medicamento empezaba a tener menor efecto a medida que se daba. Y se están estudiando que en este momento el efecto muchas veces va bajando después de dar una cantidad de inyecciones. Y lo más importante, lo más importante es saber qué grado tiene ese paciente cuando le estamos haciendo el tratamiento. Lo que habíamos visto al principio. O sea, personal, voy a mirar el que viene y después le voy a dar una opinión personal total. Supónganse que el paciente lo interrogamos, el control endocrinológico obliga al paciente a la educación y vamos a comenzar con rayo láser. Si continúa con hemoglobina alta se van a mantener las complicaciones. Es matemático. Ya vimos que, esto lo voy a seguir repitiendo, con mejorar mejoramos las complicaciones. El rayo láser no expone expone a pocas complicaciones secundarias, no tiene costo, pero esto es básico. Si no se le explica al paciente y la familia, se crean falsas expectativas porque el paciente asume que el futuro de la agudeza visual depende de nosotros y pasamos a ser responsables de todos los problemas posteriores. ¿Qué quiero decir con esto? El médico, el paciente lo único que quiere es ver. Nosotros somos los que nos vamos a atender, pero si el paciente sigue con hemoglobinas altas y sigue con un mal control metabólico, es fundamental que esa responsabilidad pase al endocrinólogo. Les explico lo que me pasó ayer y que ya a un colega del interior ya tiene un juicio que fue, se le hizo una paciente que hace un mes no veía de un ojo por un hemorragivite en el otro ojo, se le hizo una panfotocoagulación solamente en la parte de polo posterior y le dije venga al mes porque la paciente se quejaba no de dolor, se quejaba. Cuando volvió ahora se sentó y me dijo doctor, desde que me hicieron el rayo láser veo menos. Hemoglobinas glucosiladas están volando en 9-10. A un colega del interior tiene un juicio porque también hizo un tratamiento y el paciente le bajó la visión. No le pasó nada, ya se terminó, pero fue él el responsable que viera menos con una diabetes totalmente descompensada. O sea que tenemos que asumir que es fundamental, fundamental este tema para no plantear, les vuelvo a repetir, falsas expectativas. el paciente con diabetes además lo vamos a ver ya enseguida. Le voy a mostrar a estos pacientes, fíjense, este es un paciente con una hemorragia vitria, consultó, veía menos, tiene la suerte inaudita que le llegó hasta acá. Estos son micras, se corría para acá y el paciente pérdida total de visión. Esta es la angiografía del paciente, está con la zona de no perfusión, bla, 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 bla. Ojo izquierdo, no sé si nada, hemorragias en la mácula, edema macular, este paciente llegó con una visión baja, aunque les parezca mentira veía un poco más del derecho que del izquierdo. Bueno, pero al paciente este se le hizo, no se le hizo nada, se le hicimos cuando llegó, acá está la primera, acá está la primera y el OCT. Esto fue a fines del 2011, a comienzos, o sea varios meses después, cuando vino acá se le hizo rayo láser, a esto que aparecía acá, fue ese mismo día, y acá, y en el izquierdo también. Esta es la evolución del derecho, esta es la evolución del derecho, esta es la evolución del OCT, ven que aparecieron las rayitas, el paciente en este momento tiene este lado siete décimas, ojo izquierdo, se le hizo rayo láser, este es el anterior, acá tiene el posterior. No se hizo antiengiogénicos, ¿ustedes creen que este mejoró por el rayo láser? Este paciente tenía acá 14 de hemoglobina glucosilada, y en este interín bajó y está entre siete y siete con cinco, o sea que es clarito, es clarito. Esta otra, esta aluana la vengo presentando desde aquella fecha, o sea que no se crea que no tenga otros pacientes, tenemos más pacientes, pero esta muchacha estaba en el, no importa dónde estaba, cuando apareció con esto, le dijeron, le ofrecieron o rayo láser o una inyección intraocular, ¿está? Cuando le plantearon correctamente los problemas que podía tener, ni que hablar, dijo rayo láser. El día que llegó al CETAO, ese mismo día le hice esto, ¿está? O sea que esto no hizo efecto, fue automático, acá. Luana, que trabajaba en una empresa, yo que decía que ya no podía trabajar más, a los, esto fue en enero, en abril vino en estas condiciones, en octubre del 2012 seguía acá y en noviembre del 2013 este era el examen de Luana, no la pude ubicar ahora porque le quería hacer una para el 2014, pero no fue porque estaba viendo bárbaro. Ojo izquierdo, exactamente lo mismo. ¿Ustedes creen que este rayo láser hecho por acá hizo efecto? por afuera de las arcadas, porque además ni me animé a hacerle por adentro de las arcadas porque capaz que hacía un edema y terminaba habiendo menos todavía con lo que yo le estaba haciendo. No, pasó de una hemoglobina glucosilada de 13 a una de 6,5, 7 y no se movió de ahí. Resultado, este es el como la vemos actualmente. Tercer paciente, fíjese esto, esto es del extranjero, hemovitrio, panretinal, se dan cuenta que fue argentina, porque esto es escrito en español, hemovitrio, panretinal, ojo derecho, retinopatía diabética proliferante, vitrectomía compleja y endoláser, ojo izquierdo, endopanfotocoagulación de ojo izquierdo. El paciente tiene una hemorragia vitre, no se veía nada del ojo derecho y el ojo izquierdo un déficit visual también. Este paciente hace dos años y pico que ya no lo veo más. Cuando se le fue la hemorragia, este paciente se le hizo rayo láser. Fíjese que quedaban sectores y acá todavía había para hacerle más. Ojo derecho, en este momento el paciente tiene siete décimas de visión y en el otro ojo tiene visión casi también que está viviendo perfectamente cumpliendo las actividades. Si esto fue efectivo, puede ser. Aquí uno se acercó bastante. Pero el tema fue de una hemoglobina de 14 a una hemoglobina normal. Este otro paciente es el último que les voy a mostrar. no es clara la imagen pero tiene rayo láser y fue enviado, esto fue la vez que se le envió para hacer el tratamiento con rayo láser. Ya tenía hecho el hemamacular. Yo lo vi acá por este... Esta fue la primera vez que lo vi. El OCT del paciente con todas las alteraciones que ya vimos, por favor, no piensen solo en la altura del edema, esto es lo que se maneja con alteraciones muy importantes a este nivel y prácticamente sin retina. Ojo izquierdo, rayo láser, edema macular, edema con estas líneas que se mantienen. Este paciente tiene 5 abastín, 2 lucentes y se le va a hacer ahora el helía. El paciente es un obeso que no tenía idea de lo que era la hemoglobina glucosilada y estaba con hipoglucemiantes orales. ¿Está? Ese paciente sigo con la teoría, lo podrán tapar a inyecciones que el edema lo mejorarán y va a volver. No tengo idea qué pasó porque eso que lo vi le mandé una cartita al endocrinólogo del interior, no, de tus pagos, de otro lado y no sé qué pasó. Sí, se me mandan saludos muy especiales a través de los pacientes casi siempre. Quiero que tengan un concepto. uno tiene que encarar al paciente con diabetes como alguien que entró en una red, esto se le pedía a Hugo para hacer algo, es como si en una telaraña cae un insecto, bueno, el paciente cae acá y se enloquece el paciente con diabetes, ¿me entienden? Y ya cada vez le cuesta más poder salir de las situaciones. Si ustedes toman una población de mujeres entre los 30, de los 20 y pico y 30 años, el porcentaje de divorcios en la que tiene una retinopatía proliferante es infinitamente, es significativamente mayor que una persona que no tiene ese tipo de problemas. El número de suicidios en los pacientes con diabetes es mayor que en la población normal. Se hizo un estudio de no videntes congénitos y de no videntes adquiridos y se vio que el porcentaje era enormemente mayor en los adquiridos y dentro de ese grupo del paciente con diabetes. Con esto simplemente les estoy queriendo decir que nosotros no vamos a manejar esto, pero necesitamos conversar tres palabras con el paciente para tener una remota idea si se aplican todos estos maravillosos tratamientos o exámenes. en una reunión hace cuatro años la que viene pero que había que marcarla acá la próxima ya lo conocen una cantidad pero se los quiero mostrar otra vez hace cuatro años en una reunión de la academia una doctora Lu planteó que ella le hacía eso que parece cómico es lo real ¿sí? que ella le hacía a prácticamente todos los pacientes antiangiogénicos y hubo un médico que lamentablemente no me acuerdo el nombre le dijo doctora si lo aplica de esta manera le va a pasar esto al paciente con diabetes y le pedí ¿no me lo das? y amablemente me lo dio y esta es la imagen que les quiero decir que uno termina esto y la anterior es porque muchas veces nos hacen imágenes nos hacen acordar determinados conceptos ¿sí? perdón esto es una sonrisa que yo creo que mañana hasta altas horas de la noche van a seguir ¿sí? gracias aplausos 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 aplausos